Vitoria incontestable del Athletic Club de Bilbao en Vallecas con un nombre propio, el de Aris Aduris, autor de los tres tantos del partido. Muy pronto se adelantó el conjunto de Ernesto Valverde ya que Aris Aduris marcó en el minuto uno rompiendo todos los planes de Paco Gémez en el encuentro. En la media parte, en el minuto 24 de la primera mitad de penalti marcó el segundo el delantero Bilbao y el Rayo se quedó prácticamente sin argumentos hasta que después del descanso varios cambios de Paco Gémez dando entrada a Bebé y a Manucho intentó cambiar el guión con un juego más directo pero la defensa del Athletic se mostró muy segura a pesar de que la expulsión del Apor podía dar algo de vida al equipo Vallecano, Aris Aduris marcó el tercer tanto del partido y dio totalmente la sentencia al encuentro y los tres puntos para colocarse muy cerca de puestos europeos mientras que el Rayo se queda en la zona media baja de la tabla y tendrá que mejorar en su próximo encuentro liguero.